¿Qué es el club uruguayo de automóviles Sport? Es más familiar, se realiza una competencia anual que se llama las mil millas de autos clásicos que en esta oportunidad va a ser en el mes de octubre, del 14 al 18 de octubre, en el cual ahí sí participa mucho la familia y hay tres categorías que ahí sí puede, cualquier tipo de auto puede participar. Tenés los autos clásicos, tenés los autos de época y tenés los autos modernos también que hay una categoría para ellos, o sea que cualquier persona, cualquier auto puede participar y es una competencia muy buena que se realiza. Este año es la edición número 30 que se realiza en el Arapay Termal, en Salto. Bueno, ya queremos invitar a todo el mundo. ¿Cómo hace para participar los salteños que quieran justamente incorporarse? Bueno, nada, tiene que llamar por teléfono al club, simplemente asesorarse de cómo es un poco la competencia. Hay tres categorías, como te decía, una que se llama odómetro, una que se llama velocímetro estándar, que en esa puede participar cualquier tipo de auto, que es con el equipamiento estándar que trae el auto. Y otra que es de velocímetro, que ahí ya es como lo que corre acá en el 19 de Capitales, es un poco más sofisticado también. Pero bueno, nada, tiene que llamar al club Uruguayo de Automóviles Sport, los teléfonos... Ahora se los pasaron, después se los pasamos los teléfonos. Y nada, es simplemente eso, llamar por teléfono, anotarse y bueno, probar esa experiencia que la verdad es muy buena, es muy amigable, se pasa muy bien, es muy social, haces muchos amigos, haces... La carrera se realiza desde la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y después nos juntamos todos en el hotel y bueno, ahí pasamos 3 días espectacular. Gracias por ver el video.